Reitero, este es el único haz de luz, la única ventana que tiene la sociedad para saber lo que está sucediendo dentro de un poder oscuro y en la que impera el secretismo, los favores y el amiguismo. Y ustedes vendrían a ser los que le dan el apoyo desde el Parlamento. Esto es una vergüenza señora Presidenta, espero que tengan la dignidad de buscar un final, saquen el dictamen que quieran, hagan la admisibilidad más débil que se pueda haber conocido, ya, mañana, preséntenla, preséntenla, así los aplauden en todos lados y se ocupan de los problemas que tiene el país, nada más Presidenta.